¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Ancient Geek Shop En esta ocasión Les preparamos un video muy especial Ya que voy a mostrarles una de las consolas Míticas de la era de los videojuegos Específicamente La Nintendo de 8 bits Esta consola Fue fabricada En Japón En 1983 Y posteriormente llegó a América En 1985 Pero en esta ocasión les voy a mostrar La versión mini que salió en el año 2016 Quiero mostrarles Una vista de lo que es La caja de la consola Que Respeto el diseño original En la cual fue lanzada En 1983 Ya que es idéntica Solamente porque tiene Estos detalles solamente son Los que hacen la diferencia entre ambas cajas Aparte del tamaño La clasificación que ahora le fue agregada Pero les voy a mostrar Todos los lados De la caja Esta es la frontal Donde se muestra la consola Los controles En la parte trasera de la caja Tenemos una ilustración Con todas las carátulas O las portadas De los todos Que la consola nos incluye Ya que estos vienen Precargados en la memoria interna Todos estos juegos Son los que la consola Incluye Pero Conservan El diseño O la portada original Que fue lanzada En aquellos tiempos Por la parte de aquí Nos indica Que son 30 Y aquí vienen Algunas especificaciones En idioma japonés El logotipo de HDMI En los costados Los laterales Viene igual El mismo diseño Que en la caja original Aquí podemos ver Family Computer Y la marca Y de este lado También tenemos Lo mismo En esta parte Viene una pequeña ilustración De la consola Junto con sus cartuchos Que se usaban en la época No sé si recuerden Que eran los cartuchos De colores No los de la De la Family Sino los originales Que también eran de colores De hecho de ahí De ahí surgieron Esas copias Y el diseño Es fiel al original De este lado Es el mismo La misma ilustración Ahora procederemos A abrir la caja La caja Viene completamente Adaptada A la consola Que es muy pequeña Viene la consola Recuerden que los mandos Venían conectados Internamente a la consola Nos incluye Un pequeño manual Una guía rápida Solamente vienen Instrucciones básicas De conexión Y alguna información adicional En esta parte Viene lo que es El cable de conexión Que es un cable USB normal Como los que usan Los celulares Y su cable HDMI Que viene En esta pequeña bolsita La consola Como grande Viene muy protegida Contiene estos Estos materiales De protección Una diferencia Muy 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 específica De esta consola Es Aparte del diseño Con la americana Es que los controles No son a escala No es la misma escala A los originales Ya que Estos son mucho más pequeños Se puede ver A comparar con mi mano Los dos son muy pequeños De hecho Podría decir que son Casi Del mismo tamaño Que los controles De Los botoncitos Son del mismo tamaño Que los controles Del Game Boy Y estos a su vez Vienen acoplados Internamente Como en la original A la consola La consola Es Idéntica A la original Tiene Se conservó El diseño Aquí Nintendo Y la marca Son de computer Aquí tiene El interruptor De encendido Y este pequeño botón Es el botón Para reiniciar La consola Está subiendo Algún título Y si quieres cambiar Únicamente Presionas este botón Y en la pantalla Te va a aparecer Si quieres guardar O si deseas Solamente reiniciar La consola Este es Nada más Como para conservar El diseño Pero no tiene Ninguna función En la consola Original Recuerden que era Para expulsar El cartucho Nosotros Presionábamos Hacia abajo Este Y se levantaba La tapa Y podríamos Sacar el cartucho Sin ningún problema Por la parte De abajo Viene El número De serie De la consola La marca El modelo Y el tipo De corriente Que necesita Recuerden que Con el cable USB Podemos conectarla Incluso solamente A nuestra pantalla Y de ahí Puede tomar La corriente Y funcionar Sin problemas Por la parte De atrás Tiene La entrada O más bien La salida Para HDMI Este es El centro De carga Donde conectamos El cable De alimentación Y Aquí tiene Y viene En relieve El logotipo De HDMI A grandes rasgos Esta Esta consola Trató De 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 replicar Lo que en aquellos tiempos Era la La Famicom La Nintendo Que salió En En Japón Exceptuando Como ya les había mencionado El tamaño De los controles Ya que La consola Que salió Para América La NES Los controles Son idénticos A la consola Original De 1985 Comparados Con estos Que prácticamente Son muy Muy Pequeños Este es el menú Aquí tenemos Seleccionar los juegos Están en este menú De la consola Aquí tiene Algunas opciones Como son Los filtros Este es como Un filtro De Scanlines Este es el 4-3 Para televisiones Normales Que era el 4-3 Y el Pixel Perfect Vamos a dejarlo Aquí En este Así regresamos Y vamos a escoger En esta parte Son las opciones Suspensión De la consola Y los Archivos Que se guardan Aquí viene Son como Todas las licencias De los juegos Realmente Esto es una Así nadie Lo realice Aquí es para Preguntas y respuestas Me dijeron Que aquí Cualquier consulta Descanea Se puede ocurrir Y Se Redirecciona Directamente A la área De Nintendo En Japón Y lo vamos a escoger No vamos a escoger Supercom Así como les decía Los botones Son Más pequeños En comparación Con un control Original Y aquí nos indica Que si queremos Guardar Un substate Se guarda Con tecla Hacia abajo Y aquí Escogemos El espacio Donde queremos Que se guarde Ese Safe State Vamos a guardar Aquí Y regresamos Vamos a escoger Otro Y vamos a cambiar Un filtro Vamos a poner El de Scandines Y así se vería Con Scandines Vamos a mostrar El Bueno Decesse Supercom Vamos Vamos ¡Vamos! Y si no queremos guardarlo Únicamente presionamos el toque Aquí vemos que cada cuadro tiene Un espacio asignado En la memoria de la consola En este caso Lo vamos a descartar Y por último vamos a mostrar Estos son todos los juegos que tiene la consola Ustedes pueden ver En la página de Nintendo O En internet, en Google Viene toda la lista de juegos ¿Qué pasa? En la página de Nintendo en comparación con otras consolas que han salido, igual mini consolas, los materiales que en los que está hecho específicamente esta consola creo que son muy buenos, son resistentes, el plástico es bueno, ustedes pueden ver los detalles, está muy bien detallado, incluye de hecho estas gomitas, es un para que la consola no se resbalde, y si creo que está muy bien lograda, está muy bien lograda esta consola, creo que es lo que más se puede dar como un plus, es que es muy fiel a la original, incluso miren aquí tiene este pequeño detalle que es el micrófono que tenía el control 2 de la consola original, obviamente aquí solamente es ilustrativo, pero está muy bien detallado, solamente lo tenía el controlador número 2, pero si la verdad es buen material, buen diseño, quizá un poco serían los juegos, pero creo que tiene los juegos más clásicos, los juegos de época, Mario, Castlevania, yo creo que si es muy buena para pasar un buen rato de dirección, cabe mencionar que los juegos que se muestran aquí son los que vienen precargados de forma nativa, quiere decir que no se pueden cargar de una forma oficial, por decirlo así, algún tipo de ROM o juegos extras a los que vienen en la consola, recuerden que nosotros podemos conseguir todo este tipo de productos, si a ustedes les interesa conseguimos versiones de juegos, versiones japonesas, ya sea Playstation, Nintendo, Nintendo 64, solamente basta con que usted nos envíen un mensaje en nuestra página de Facebook o igual pueden suscribirse a nuestro canal y dejarnos algún comentario si están interesados en algún producto y nosotros podemos conseguírselos. Y por el momento sería todo, espero que este video les haya gustado y nos vemos en la próxima.